Bienvenidos a Fábrica de Campeones. Hoy conoceremos la historia de Ismael Castillo Cawic, mejor conocido como el Macanaki. Nació el 19 de mayo de 1983. Inició a los 7 años practicando este bello deporte, del cual se volvió parte de su vida. Su primer equipo fue Infantil Constructora Sánchez. Hasta el momento ha participado en algunos equipos como Piratas de Campeche y Delfines del Carmen. Debutó en la campaña del 2002 con los filibusteros. Ahí lanzó 9 entradas y un tercio, con 5 ponches. En el 2003 laboró un poco más, con 15 episodios y un tercio. No ganó ni perdió. Del 2004 al 2005 lo dejó libre la organización bucanera. Para el 2006 lo rescataron y ahí tuvo menos de 1-1. En 14 entradas con un tercio. Y fue en el 2007 cuando el manager Mario Mendoza le dio más de una oportunidad de jugar. Y en la recta final, siendo ya timonel del buque Héctor Estrada, se convertiría en pitcher inicialista. De hecho, en ese año fue su mejor temporada. Para el 2008 labora en 105 episodios y 2 tercios, siendo el año que ha trabajado en más entradas. En el invierno del 2010 estuvo jugando con los algodoneros de Wasabe, donde mencionó que lanzó 20 entradas en la campaña regular. Sin embargo, en los playoffs no fue requerido por el manejador Matías Carrillo. Fue otra experiencia al haber asistido a la Liga Mexicana del Pacífico. En esa ocasión con un nuevo equipo que fueron los algodoneros de Wasabe. Ellos se fijaron en él luego que los cañeros de los mochis no lo tenían en sus planes. Eso fue lo que mencionó en una entrevista. Dentro de sus logros más importantes está el ganar el premio Huevo Romo en la Liga del Pacífico. Lo más complicado de este deporte es cuando un equipo te da de baja. Es muy duro emocionalmente, pero tienes que saber reponerte y demostrar que sí puedes. De nuevo recordamos que Campeche tiene una fábrica de campeones.